Que si traigo a mis muchachos grandes Y el sabor de lo que muevo y lo que hago Traigo plaza a quien yo soy la marca Quien que sepa se le lanza Pues se lo cargue a la tía y se Y con mucha gente yo soy eficiente Respetado por los jefes Y la empresa va adelante Y con un menor reservo soy que Para los que quieren saludarlos Y a mi muerta no me soltaste el cielo Pero solo quince años me recuerdo Al partir de ya chumbe mi hermano Ya no querías el bom Que resuelven ya en las reyes Que resuelven ya en las reyes Que resuelven ya en las reyes Y a mi muerta no me soltaste el cielo Y a mi muerta no me soltaste el cielo Que resuelven ya en las reyes Que resuelven ya en las reyes Y a mi muerta no me soltaste el cielo Y a mi muerta no me soltaste el cielo Con el rancho, los podridos me las perro No los digan me deleito Y un perito pa'l cerebro Cuando el aire es fina está contra el amante Nunca quiero yo lo maté De la miel, llévame de allá Un perito, un lato, un riente, palomato y malo Soy el huevo Soy de calma, salte a teclas, cien por ciento Y yo nadie sigue a la tecla cerebro Con el tanto me la paso en el reto Son cantenas de esmoser Son de mis pasaje Todas ellos llegamos La voz se apoya y también beber Estamos para desquisen Y les salta una llamada ¡Suscríbete al canal!